Seguirán llegando por las armas, por donde deberíamos irnos O las campeamos A ver si le digo la verdad estamos centrados aquí Esperamos Torres, torres Oh, un sniper, un sniper Para allá, para allá La casa goce de viges Vaya le tiro un racimo que yo tengo L.A. costa strike in coming Ya L.A. costa strike in coming L.A. costa strike in coming L.A. costa strike in coming Está x2 Estas ahí pu$$%&$&&$$&$&$&&'$&$& $&$&&$&$$&&$&$&$&$&$&$&$&'$&$$&$&$$&$$&$&$$&$&$&$$&$$&$$&$$&$$&$$&$$&$$&$$&$$&$$&$$&$$&$$$&$$%$$$&$$ Hola a que mua cae en la torre ee pero le dan el equipo aniquilado, ese era otro este sniper ya no lo veo parso, no se nos van a... será que no nos van a llegar aca? es inbound, safe zone relocated Heading out, scratch it, got movement si? en el segundo piso con un sensor A B le tiro algo de aquel, como que una granada señuelo vale que yo tiro la derecha igual desde el armamento no? no donde están los... ya los vi, están ahí ahí están los sitios donde marqué vale porque me dio feo, pero... bien, la señuelo está disparando y y y y y y y y ¿Tienes munición de RPG? ¿Tienes munición de RPG? ¿Vámonos entonces? ¿Túbo o qué hago? No tengo munición Toma me, maesta ..? ¿Voy yo a comprar la Samuacán Camunición antes que me maten? Ahí va Un ataque mascaras que compramos Ya compré un kill ya de los otros reanimarios Ponte una mascaras, una mascaras Ah, no te quedaron pa una pa mi, no Oh, kill de auto reanimacion porque no me preocupes Que bonedas viruetas que estas haciendo Obvio, obvio, que no tienen Wilson mas yo man Pero entonces vamos a irnos por el bosque Vamos a empezar a meterle duro a esto Yo una de estos dos paticos No, tiene el agua, paticos paticos Caricando No puede Si, esta esta bien Por la ventana Metámonos a esa cabaña y vamos con el gas No estoy No miedo Oiga eso ¿Bola tiraste? No, esta limpio De todas maneras Aquí ya empieza lo bueno, weón Por la izquierda por el borde, no? Por acá, pues Si, esta muy cerca Tenemos que mover A la derecha Cuidate Kimmy No sabemos Vamos Manejales que maricas nos vas a tragar Siga eso Adelante a la izquierda Al norte Uy! Que peligro, weón Y en carro también Porque hay dos Polaris aquí juntos Y uno esta personalizado Y dice Tu marco presente Ya lo cruzamos Hijo miedo Hijo miedo Resiembra Arbustos Son arbustos A ver me dicen resiembra A ver me salia el combate, no No A ver, pues yo me voy a acostar aquí Decime si me ves Ya hasta que se cierre ese Uy marica hay una corona aquí Si Vamos a bordear que eso empieza Ay marica me salia el combate Ya empieza a cegar la Empieza a cegar la agente, esperemosla Hay una corona, no era? Viene corriendo, velo, wey No, 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 no ¡Viene corriendo, velo, velo! ¡Viene corriendo, velo! Es un palo, ¿no? ¿Viene corriendo? El gas está en la otra vez Ya no veo La zona es muy cerca, tenemos que mover Uy, aquí vamos la derecha No nos tomamos de eso Lo ganamos ¿Dónde está la corona? ¡Tiene movimiento! ¡Eres un palo! ¿Qué tal es? ¡Ambra! ¡Vamos! ¡Ambra! No, tengo un ataque pero de pánico. Juego el sniper aquí en el armamento, me voy con esta, con este. No, es que el sniper revela la posición. ¿Qué fue eso? Están dando un pito ahí, pare que se vio con un misil a la... Vieron uno cayendo, vieron uno cayendo, venlo, ven. No, pero no le disparemos, no le disparemos, no le disparemos. Eh, pero quedan seis, quedan seis. Ahí está del antico, no te congues, por eso es donde parque. El otro ahí. Contacto. Están detrás de la piedra, tenemos la ventaja, tenemos la ventaja de nosotros. Suave, 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 que están detrás de la piedra. Muere, muere, muere. Dele, dele, dele. Muere, 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 muere. Listo, lo dejando, tirando, lejando, que hay cuatro. Voy a lanzar al frente, hueón. Enrique, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, si lo vi, si lo vi Fíjalo, acá en los árboles Abajo, 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 abajo Basta uno, sí, 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 sí ¿Dónde? ¡Upa! ¡Upa! Cómo te pones Pantale, lo vi, si te pones El ducto en el cámara Cómo te pones Cómo te pones Cap, no sé Cómo te pones Cómo te pones Cómo te pones Tanto ¿Oes todo? Cómo te pones Cómo te pones